El vídeo de hoy llega llenísimo de recomendaciones de libros pero sin una temática. Realmente bastante bastante aleatorias. Estoy pasando unos días en casa de mis padres, pero no en casa de mis padres la de Madrid, sino ellos tienen una casita en la Sierra de Madrid y bueno pues he venido aquí a pasar unos días y en mi cuarto de aquí pues tengo una estantería con libros que leí hace un montón de tiempo, que me traje a esta casa un poco para hacer hueco y digo ay mira voy a hablar de libros que leí hace un montón de tiempo y de los que no he hablado nunca y que creo que pues puede ser divertido. Voy a hacer un vídeo así de recomendaciones variadas de libros que leí hace bastante tiempo, de los que no se habla demasiado de ellos en redes sociales y que yo creo que están pues muy bien. Si quieres saber cuáles son pues quédate que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La V y de Sí y bueno te doy la bienvenida a este vídeo de recomendaciones variadas como te decía espero que sea un vídeo relativamente rápido porque tampoco tengo muchísimo que decir de los libros porque los leí hace muchos muchos años y en mi recuerdo de ellos no es ultra detallado que puedo dar mil aportaciones sobre ellos sino es una cosa pues más bien general y más un poco como de rescatar libros que tenemos en nuestras estanterías, revolver las estanterías de nuestros padres a ver qué hay por ahí que podamos leer, que no todo sea comprar, comprar y comprar. Así que nada, empezamos. El primer libro del que os quiero hablar es realmente algo súper fuera de mi zona de confort y este creo que lo leí hace cuatro o cinco años porque este es un autor que a mi novio le gusta mucho y realmente yo sólo había leído los libros de Jurassic Park así que ya podéis saber quién es y le dije a mí en casa de mis padres hay este libro y dice léetelo está muy bien tal y estoy hablando de esfera de Michael Cripton una novela de 1987 yo la tengo en esta edición de tapadura del círculo de lectores pero bueno me imagino que existirá en otras ediciones se sale un montón de mi zona de confort realmente porque es algo así como ciencia ficción que yo no leo apenas pero por ejemplo a mi novio le gusta mucho y siempre está como con recomendaciones de ese tipo de libros este me llamó la atención uno porque ya lo teníamos dos porque es autoconclusivo y es relativamente corto además es un libro que se lee súper súper ágil así que como de aventuras y misterio que la verdad que me gustó mucho os cuento bueno es un libro que tiene peli a lo mejor la habéis visto ya yo no es cierto pero luego busqué y salían como actores muy famosos no sé si era Sarah Stone o Dustin Hoffman puede ser bueno ya dud pero os cuento de qué va básicamente hay en el fondo del mar en mitad del océano pacífico una especie como de nave así con forma esférica desde hace un montón de tiempo pero parece que por fin los humanos han conseguido como una ciencia o la tecnología suficiente como para poder bajar a ella intentar ver qué es y abrirla y lo que sea total que haya en mitad del pacífico creo que era los eeuu por supuesto han llevado a un grupo de personas que son tanto militares como diferentes científicos para pues bajar allí y ver qué puede pasar hay un psicólogo a matemáticos astrofísico bueno militares hay gente así como no especializada en diferentes cosas es un grupo variado de hombres y mujeres todos ellos como muy muy top dentro de sus campos y van acompañados como digo de militares porque bueno no se sabe realmente si van a abrir eso si dentro va a haber algo si ese algo va a estar vivo va a estar muerto va a ser de este planeta va a ser de otro planeta grande no se sabe nada total que van a bajar a estas este grupo de personas que eran 89 más de 300 metros en el mar y un poco lo que se van a encontrar ahí es así como de aventuras pero en un punto bastante bastante psicológico porque se dan una serie de adversidades por supuesto me parece que pasaba algo como con el clima y de repente no podían subir o perdían el contacto con la superficie y bueno pues van pasando cosas también ahí abajo cuando intentan abrir el lugar y demás bueno un libro de ciencia ficción súper ligero súper entretenido bastante corto me lo pasa muy bien no es lo que suelo leer para nada pero cuando estaba aquí revisando mis estanterías y lo vi me dio ganas de buscar algo parecido para para leer algo de este estilo porque de vez en cuando siempre es divertido pues eso salir de la zona de confort tocar temáticas que no solemos leer y este pues me parece muy buena opción el siguiente libro que apareció por aquí es ojos de agua de domingo villar que yo lo tengo en esta edición de bolsillo es el primero de la trilogía del inspector leo caldas el resto los leímos ya en digital ya lo compró mi padre para el kindle pero bueno este sí que lo tuvimos aquí que es el primero de ellos para mí es el más flojito de los tres de la trilogía que es ojos de agua la playa de los ahogados y el último barco me parece que se llaman son unas novelas policíacas ambientadas en vigo fueron escritas originalmente en gallego y traducidas al español por el propio autor quien por cierto falleció creo que fue hace un par de años muy joven una pena enorme a mí me gustan muchísimo estos tres libros que he leído de él son novelas negras policíacas de misterio en cuanto a la investigación de un crimen que se desarrollan a fuego bastante lento este es el que menos me acuerdo sorprendentemente quizás porque es más corto como pasas menos tiempo con el libro y luego se te borra un poco más de hecho pero mi recuerdo de los otros es que se cuece a fuego lento pero trabaja mucho la ambientación tú realmente te trasladas allí a vigo a los restaurantes a los que van los protagonistas las zonas que van que si el puerto que si no se explica bueno realmente se disfruta mucho si os gustan en las novelas que trabajan también bastante bastante la ambientación además de tener pues muy buenos misterios y muy buenos personajes son novelas negras como muy aterrizadas no nos no son nada de acción o de grandes persecuciones de cosas así no no son de ir a hablar con la vecina de mira esto lo otro y luego son también novelas muy muy de personajes porque bueno están muy centradas en el inspector leo caldas que tiene pues una relación bueno curiosa con su padre al que bueno pues están juntos pero bueno cada uno tiene ya su vida y a veces tienen encontronazos también leo caldas por supuesto tiene una serie de cosas que le han pasado en su vida personal y luego leo caldas tiene un tándem no su compañero que se llamaba rafael sí rafael este vez que él es aragonés está allí puesto en galicia y hacen como un tándem que yo recuerdo muy divertido qué pasa son libros que yo leí hace bastantes años y a veces pienso sobre esos y pienso uff yo no sé si lo leería ahora si me resultarán tan divertidos como me parecieron antaño porque yo creo que explota mucho a ciertos tópicos tanto de los gallegos como de de incluso los aragoneses y estos choques no es bueno es cierto que yo luego cuando me mudé a galicia me pasaron algunas cosas me venían a la cabeza cosas que había leído en este libro chascarrillos con ciertas formas y como la gente se comunica y como a lo mejor los tíos más pequeños son más cerrados y les cuesta que le digan las cosas más luego todas las creencias las supersticiones creo que era la playa de los ahogados que muchos personajes son marineros había muchas supersticiones y tal y me pareció súper súper curioso de entender ciertas cosas que son muy particulares de galicia pero yo digo que bueno que no sé muy bien qué tal habrá envejecido ese humor con los años en cualquier caso en este libro nada sí que recuerdo que hay como una casa por ahí perdida en un lugar y desaparece un hombre que creo recordar que era músico asesinado y parece como que el cuerpo ha sido torturado y bueno pues básicamente es la investigación de qué le ha pasado a esta persona hace relativamente poco mikel de mike f él lo leyó y él contaba que ciertas cosas y no estoy hablando de los toques de humor sino ciertos temas que se tratan en la novela que nos quiero adelantar no habían envejecido del todo bien lo que creo que es importante decirlos mi recuerdo es muy bueno y creo que era una trilogía que va mejorando con los libros los siguientes libros de los que quiero hablar son una biología que me encantó y estoy hablando de la hija de robert post y flora post y los artistas de estela gibbons en este la primera parte es de 1932 son libros clásicos con un humor súper súper británico del que tienes que conectar porque si no estás fuerísima pero si te gustan te partes de la risa la protagonista de estas dos novelas que es flora post ella y creo que se había sido educada en londres pero ahora mismo no recuerdo pero bueno dentro de una buena familia con dinero para ser ya pues eso se ha movido en unos círculos bastante bien no acomodados qué pasa que cuando se queda huérfana de repente pues debe mudarse con su familia que viven allá por el rural británico en una granja y allí pues se va a encontrar con un mundo completamente diferente de hecho la granja ya el nombre de la granja nos adelanta cosas se llama cold comfort el confort frío y allí se va a tener que conocer a una serie de familiares lejanos a los que realmente nunca había conocido en ese momento que aparte que tiene una visión de la vida completamente diferente a ella es que están mal de la cabeza muchos de ellos está la abuela que es la matriarca que está encerrada en un cuarto que vive traumatizada por una cosa que le pasó hace un montón de años una de las chicas del servicio que se queda embarazada constantemente uno de los primos creo que está como metidísimo en la religión por todo como muy muy exagerado y entonces ella flora llega allí y va a querer como arreglar el mundo hacerles cambiar a todos de opinión de las cosas porque ella cree que ya tiene como la verdad absoluta y un poco lo que les pasa y yo lo recuerdo como un libro divertidísimo espero volver a leerlo en algún momento bueno la otra es la segunda parte les iban pasando cosas a flora post no sé si habéis leído estos libros clásicos tienen en no sé qué premio era pero efectivamente decía que era como que está considerada la novela cómica más perfecta de la literatura inglesa del siglo 20 bueno yo no he leído tanto como para decir si lo es o no pero desde luego yo me reí un montón y nada os los recomiendo mucho si os gustan son las novelas divertidas un poco es casi surrealistas algunas cosas pero bueno con ese toque clásico que tienen pues las las novelas de principios del siglo 20 estupendas están editadas por impedimento bueno de este libro ya se ha hablado en alguna ocasión por lo cual voy a pasar rápido con él pero es que cuando lo voy aquí digo cómo no lo voy a nombrar con los buenos momentos que me hizo pasar y estoy hablando de crazy rich asians que está traducido también al español locos ricos asiáticos de kevin kwan creo que es el primero de una trilogía yo sólo he leído este pero me encantó además me lleva mucho al viaje en el que lo leí lo leí cuando estuve de viaje por california y por toda esa zona me lo compré allí en el aeropuerto y lo fui leyendo en las múltiples horas de carretera que había básicamente nos va a contar la historia de rachel chu ella ha nacido en eeuu pero ella tiene ascendencia asiática y bueno su novio es de singapur y pues un no sé si era un spring break o lo que fuera nos parece de pascua bueno le dice que por qué no va con él a singapur porque es la boda de su mejor amigo él es el padrino y así pues aprovecha para presentar a la familia y bueno ve un poco todo y por el camino descubre que él resulta que es una de las grandes herederos de las grandes fortunas del mundo gente súper súper rica y ella de repente se entera de esto y se tiene que meter una familia que va a ver bastante bastante mal que ella sea pues una persona normal y corriente no no alguien que venga pues de una familia de un linaje por lo menos económico y no es una novela de enredos súper divertida la peli es genial no sé cuántas veces la he visto el libro me encantó pero la peli me gusta muchísimo porque claro es que ves la riqueza ves el lujo no eso que nunca vas a tener ni siquiera de cerca y no se tiene ese punto casi como de ver un falso reality divertidísimo me encantó si os apetece practicar inglés por lo que sea no queréis leerlo en español este está genial es un inglés súper súper fácil y de verdad muy ligero me encanta nunca me cansaré de recomendar este libro los siguientes libros de los que quiero hablar no os voy a hablar de cada uno de ellos sino como en general son los libros las novelas negras de keith y rey que en españa los edita rba estos libros son los que inspiran la serie bones seguro que la conocéis y si no por favor o sea tenéis que buscarla y tenéis que ver la serie bones yo estuve súper súper obsesionada hace millones de años con ella de hecho bueno la protagonista se llama temperance brennan y en mi casa a mí me llaman bren por eso ya no os digo más está realmente obsesionada y resulta que keith y rey es la vida real ella es aparte de ser una escritora súper ventas de novelas de misterio y policíacas es también pues una antropóloga forense muy reputada de trabajar la universidad es investigadora y demás entonces ella inspira el personaje de temperance brennan en la serie bones que su protagonista aquí es temperance brennan y ella también en la serie escribe no es como un su alter ego podríamos decir no es bueno hay algunas de estas novelas son novelas negras sin más ficticias pero hay otras que están inspiradas en casos reales como es el caso de el lunes de ceniza que todos ellos son forman parte de una serie se pueden leer de forma autoconclusiva o se puede leer sin sin un orden concreto para que lo sepáis este por ejemplo está basado en un hecho real se encuentran en una serie de esqueletos en una pizzería en montreal y algunos parece que son del siglo 19 que son antiguos no se sabe muy bien qué hace allí pero ella descubre que otros son mucho más recientes y un poco lo que va a pasar ahí luego por ejemplo hay otro que se llama informe brennan que de éste me acuerdo bastante porque están investigando un accidente de avión y eso es lo que a mí me traumatiza bastante lo recuerdo mucho y de repente parece como que aparecen unos huesos que no parecen ser de ese accidente justo ahí y demás y otro de los que tengo por aquí es tras la huella de cristo donde pues me parece que era una persona es un judío ortodoxo aparece muerto y todo el mundo cree que es un suicidio pero ella discrepa y recibe un chivatazo de que bueno este asesinato se debe a que bueno está relacionado con algo de siglos y siglos atrás es decir que está realmente relacionado con los restos mortales de cristo y bueno se va allí a montar toda una investigación si no me equivoco incluso había partes que viajaban a jerusalén igual ya estoy mezclando mezclando con otro libro bueno novelas negras estupendas una serie de la que no se habla absolutamente nada y son geniales yo lo recuerdo estupendos y si alguna vez tengo tiempo pues buscaré releerlos porque no recuerdo absolutamente nada de cómo los crímenes se resolvían y por último pero no menos importante deciros que me he encontrado con varios de mis libros de haruki murakami que tenía por aquí estaba por aquí sputnik mi amor los de milku 84 y también after dark y pensándolo un poco decía joder es que no me acuerdo de nada de lo que iba a hacer dark mi recuerdo es que me gustó que pasaba de noche en tokio y que había una chica que era la hermana de alguien que también sabía de ese libro que estaba como durmiendo todo el rato y ese es como mi recuerdo del libro así que corto de perezosa podéis ver aquí ya la marca páginas que no me sale he empezado a releerlo fue una de las primeras novelas que yo leí en su día de haruki murakami creo que justo después de tokyo blues me gustó muchísimo creo que ahora me puede gustar aún más porque todas las lecturas que voy haciendo últimamente me cuenta de que libros que me gustaron me están gustando todavía más estoy disfrutando muchísimo de ese reencontrarme con ciertas historias y bueno pues con uno de mis autores de referencia pues tengo muchas ganas también de darle una nueva lectura a este libro yo tengo que decir que siempre es la verdad siempre lo digo los libros de haruki murakami que más me gustan son los más largos kafka en la orilla la muerte del comendador que están dos partes 1084 también que son dos partes crónica del pájaro que da cuerda al mundo libros que son muy raros y muy largos me encantan pero estas pequeñas como pildoritas también están muy bien y sobre todo si nunca habéis leído al autor puede estar bien para ver si os encaja como el narra porque ya sabéis que haruki murakami o lo amas o lo odias y pues bueno para no meterse de lleno en una novela de mil páginas pues puede estar muy bien empezar por una de estas novelas son novelas muy muy de personajes gente normalmente que que está sola que se comporta de formas extrañas que tratas de entender hay gente que se mueve en los márgenes de la sociedad japonesa y nada pues os contaré muy pronto que tal esta relectura y lo habéis leído ya habéis leído algo de murakami cuál es vuestra novela favorita de murakami por favor contadmelo nunca me canso de hablar de este autor y nada lo dicho este era un vídeo cortito estos son los libros que me he encontrado por aquí y de los que me apetecía hablar un poco recomendarlos sacarlos un poco de las estanterías quitarles el polvo y a ver si os animáis a leer alguno de ellos si no lo habéis hecho ya contadme por favor en comentarios si habéis leído alguno de estos libros y ya los conocíais o si alguno os ha dado pues ganas de leerlo me encantará saberlo y nada pues me despido por hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero de verdad que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego